¡Iniciamos nuestra hora con Leti! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti. Una vez más, dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en casita que se encuentran disfrutando de este maravilloso programa. Después de Jorge Gastelum de vacaciones, pues se quedan sentaditos disfrutando de media hora de Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues como siempre, le damos las gracias a nuestros patrocinadores principales como lo es, Cross Road Restaurant. ¡Gracias! Gracias a la familia González. ¡A la Cámara de Comercio Hispana! ¡Bien! ¡A la Lennie Chircations! ¡Woo! ¡El GLH Hotel! ¡Bien! Y mi Juanes, que también es mi patrocinador de peinado y de maquillaje. Gracias, mi Juanes. Y bueno, ahora, hablando de todos ustedes, me encantan sus segmentos, muchachos. Y especialmente, ¿cómo nos hace reír mi chamulita? ¡A ver, chamulita! ¡Ay, pues yo soy el chamulita! Y aquí siempre apoyando Nuestra Hora con Leti. ¡Ay, siempre con mis burradas! Ahora le mando saludos a mi filimona, que se quedó por allá. Muy bien, pues yo les estoy esperando para que nos, hoy vamos a conocer a todos nuestros cumpleañeros del mes. Por favor, síganosnos mandando sus fotos, porque necesitamos mandar saludos a todos ustedes, mis amores. ¡Ay, sí! ¡Hola a toda nuestra gente linda de Tucson! ¡Y Argentina! Yo, Argentina, y estoy aquí acompañando a Leti esta tarde, y para con ustedes compartir todos estos hermosos segmentos que estamos por presentarles. ¡Oh, sí, claro, claro! ¡Bienvenidas! ¡Gracias! ¡Aquí está la pasada de buena gente! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Gracias! Pues no se despeguen de su televisor, mis amigos, porque tendremos mucha diversión, mucho entretenimiento, y sobre todo en mi segmento. Les presentaremos a la ganadora... ¡De belleza! ¡De belleza! Y que hicimos a la madre muy feliz. El día de las madres, sí. Muy feliz. Se inscribieron con nosotros, y les vamos a presentar, bueno, pues a la ganadora, que estará en un ratito con nosotros. A la señora Ana, felicidades y felicidades a todas las madresitas que se encuentran disfrutando de nuestra hora con Leti. Y en este momento, continuamos con... ¡Nuestra hora con Leti! Gracias, amigos, por continuar en nuestra hora con Leti. Y en esta ocasión, pues, nos acompañan aquí en este estudio de South Arizona Video Production. Un maravilloso grupo que, pues, les agradezco de todo corazón que nos apoyaron también en la quinceañera. Bueno, los Sweet Sixteen. En los Sweet Sixteen de Sonia Edith. Ramón, preséntanos a tus compañeros. Y gracias, Ramón, por estar aquí con nosotros, que llevan el nombre del grupo... ¡Culpables! A ver, dime el nombre de todos los muchachos. Así que... Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Estaba muy contento por habernos invitados. Bueno, aquí a mi derecha tengo mi tocayo, Ramoncito, que toca la batería. Y luego Martín, que toca el bass. Yo canto y también toco el acordeón. Mi compas Vivi canta y también toca el acordeón. Mi compas, Diego, canta y toca el bajo sexto también. O sea, todos los compas cantan y todos los compas tocan un instrumento. Así es. Felicidades porque la canción que nos van a presentar ahora... ¡Tan, taran, tan, tan, tan! ¡Es una canción lindísima! Que, por cierto, nos pusieron a bailar a todo mundo en la fiesta. Que les agradecemos todos, todos, todos los... Bueno, especialmente el papá del señor Antonio y toda la gente que estuvieron apoyándonos en la fiesta. A ver, platícame un poquito también sobre ustedes. ¿Qué están planeando? ¿Dónde tocan? Yo sé que quinceañeras y bodas y hasta divorcios. Dime. Estamos poniendo en un CD. Estamos grabando un CD ya. Esa canción que vamos a escuchar, pues la acabamos de grabar. Y pues tocamos donde quiera, en bodas quinceañeras, también en barras, como en el Jairao. Quiero mandarles saludos a toda la raza que nos acompaña todos los viernes en el Jairao. A todos los que nos siguen, muchas gracias. Son algunos, no me acuerdo todos los nombres ahorita, pero muchos saludos a todos mis compañeros que nos acompañan. Y pues donde haya fiesta, ¿no? Fiestas, fiestas privadas. Fiestas privadas. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a pedirle un fuerte aplauso a todo el público que se encuentra en este día que estamos aquí grabando. Pues que les den un fuerte aplauso para recibirlos y que nos interpreten esta maravillosa canción que lleva el nombre de... Piña Madura. Piña Madura. Y aquí les presentamos a Grupo Pulpables. ¡Grupo Pulpables! ¡Y que siga la cumbre! ¡Grupo Pulpables! La piña madura, súbete a cogerla. La piña madura, súbete a cogerla. El guarapo espeso, pa' la sienaguera. 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 Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Con su movimiento, que la tumbe Juana Con su movimiento, que la tumbe Juana Con su movimiento Este es el ritmo y el sabor de la música norteña ¡Cúlpables! La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guarapu espeso, palacienaguera El guarapo espeso Pa' la cienaquera El guarapo espeso Pa' la cienaquera El guarapo espeso Pa' la cienaquera Y se va el rimo Se va la cumbia Gracias por continuar Viendo nuestra hora con Leti Y en este momento estamos acá Desde la preparatoria Pima Performance Art High School En este momento les presento A Emily Mercado La estudiante del mes Un fuerte aplauso Y a Miss Guillermina Torres ¿Cómo te sientes mi amor De ser la estudiante del mes? Muy agradecida por esta oportunidad ¿No te lo esperabas? No, definitivamente no Miren el trabajo que hacen ustedes Miss Guillermina Torres Aquí también gracias por estar con nosotros No, muchísimas gracias por darnos la oportunidad De presentar a nuestro estudiante del mes Yo sé que ella está sorprendida Pero para nosotros no es una sorpresa Una excelente estudiante Y que es una de nuestras cantantes de mariachi Con una voz preciosa Y este día estamos entregándole un certificado De excelencia Pima Performance Art High School Ofrece un especial reconocimiento Por sus logros académicos Y por su excelente participación En el área de las artes Así es que estoy muy orgullosa De entregarles este certificado Felicidades, felicidades ¿Cuál es tu parte favorita De la escuela Pima Performance High School? Pues para decirte la verdad Es la cultura de esta escuela Es diferente que otras escuelas Por supuesto Y lo más bonito es que ustedes como latinas Mantienen su cultura Y mantienen realmente hermoso tu español Y de todos los muchachos o chicas Que he entrevistado Hablan perfecto el español Sí, sí, gracias Y honestamente todos nos platicamos en español Y es como ni al caso No más hablamos el inglés con nuestras maestras Pero eso es unas veces Porque también las maestras nos hablan en español Qué bello, qué bello ¿Cómo te ha ayudado Pima Performance Art High School? Pues yo diría que ayuda a todos los alumnos Para expresarse y encontrarse en su manera particular Qué bello ¿Qué hace Pima Performance Art High School Diferente a otras escuelas? Pues también tiene la cultura Que nos ha ayudado Poder reconocer lo que es la cultura mexicana Y por ejemplo en mariachi y folclórico Muchas escuelas no tienen esos programas Entonces en esta escuela lo haces con libertad Y es lo bonito porque mantienen su cultura Y saben más de nuestra cultura Que a veces los padres por una razón u otra Se les olvida mostrarles nuestra cultura Y es bonito que la escuela Pima Performance Art High School Tiene todas estas clases Dime qué mensaje te gustaría compartir con otros estudiantes Que no han decidido ir a cuál escuela preparatoria el próximo año escolar Pues primeramente yo creo que deben de darle una oportunidad Pero darle una oportunidad y que se salguen de su zona de confort Entonces es algo que unas veces es difícil Pero al fin todo se recompensa ¡Ay! Felicidades, felicidades Señorita, señorita Guillermina Dígame las demás clases que están ofreciendo aquí en Pima Performance Art High School Sí, claro que sí Como les mencionábamos Esta escuela se concentra en las artes Así es que como parte de nuestras clases electivas Tenemos también fotografía Tenemos arte Tenemos las diferentes clases de música Que incluye mariachi Banda de rock Tenemos clases específicamente en guitarra No es nada más para quienes quieran cantar O quienes quieran bailar También tenemos otras oportunidades Igual que los clubs de National Honor Society Hispanic National Honor Society ¿Y hasta qué fecha tienen para inscribirse los nuevos estudiantes? Nosotros tenemos inscripciones abiertas todo el año En cualquier momento en que no estés contento en tu escuela Puedes venir aquí y nosotros te aceptamos en nuestra escuela Realmente no tenemos límites Estamos abiertos todo el año De lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde Y recibimos inscripciones durante todo el año escolar Y durante las vacaciones también estamos trabajando ¡Wow! Pues felicidades, felicidades Y principalmente felicidades a mi Emily Mercado Y continuamos con más de nuestra hora ¡Viva con Leti! Muy bien Reina, les da la bienvenida A Trans Tradition Boutique y Joyería Esta prestigiada boutique se especializa en moda exclusiva de la India y Pakistán Diseñada con las mejores telas de seda y algodón Órdenes por catálogo en cualquier estilo Y alteraciones están disponibles Vestidos hechos de tela ideal para el clima del desierto Exclusiva selección de joyería como piedras preciosas Plata exclusiva de la India, Nepal y Turquía Lámparas de cristal, candeleros que son pintados a mano Una inmensa selección de accesorios El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson Sirviendo por más de 75 años Sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar En el restaurante Crossroad Cocinamos con los ingredientes y productos más frescos Y nuestros cortes de carne y mariscos Visítanos Es el lugar único y popular Con sus enchiladas y tacos Y tenemos algo para toda la familia En el restaurante mexicano Crossroad No te vas con el estómago vacío Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a empezar hoy nuestro segmento Felicidades Y invitando a toda nuestra hermosísima gente Aquí a nuestra hora con Leti A que nos sigan y nos manden sus fotografías Para poder felicitarlos Bueno, pues vamos a empezar ahorita Felicitando a nuestra amiguísima Juana Almanza Que nos hizo el favor de mandarnos su fotografía Para mandarle todo nuestro amor Todos nuestros abrazos para ella Preciosísima Y en continuación Mía Almanza Que también para el 5 de mayo estará De manteles largos Un gran abrazo La queremos mucho Zairo Jiménez Que también nos mandó su fotografía Él cumple el 16 de mayo Le vamos a mandar todo nuestro amor Y a Xiomara Que cumple para el día 14 de mayo También le deseamos Que la pase súper Y que Dios nos los bendiga a todos Ahora les invitamos A que nos acompañen Con sus fotografías Nos sigan en Facebook En nuestra hora con Leti O a Angie Bella Mándenos sus fotografías Y nosotros les estaremos enviando Nuestras mayores felicitaciones Ahora todos vamos a bailar con ustedes ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz! A ver, enséñanos aquí También vamos a mandar saludos A lo uno, a la Fox Que es la que nos está en cámara ¡Era cumpleaños en la vida! ¡Bravo! ¡Era persona que cumplieron años! ¡Claro que sí! El mes pasado también, ¿verdad? El mes pasado también tuvimos bastantes cumpleañeros Pero necesitamos que se comuniquen con nosotros Porque si no, ¿cómo? Y también con sus fotografías Y recuerden, amigos Que pueden patrocinar este segmento ¡Claro que sí! Pastelería, salones de fiestas Payasitos Todos aquellos que quieran Que los anunciemos aquí, por favor Aquí los estamos esperando Y en este momento ¿Qué les parece si vamos a despedir Este maravilloso programa? Recuerden, amigos Que regalen esa sonrisa Que nada les cuesta Nada les cuesta Y vamos a bailar así un poquito Para despedir este programa Los esperamos el próximo sábado El próximo sábado Aquí en Azteca Tucson Especialmente en su programa Nuestra Hora con Lety Que Dios me los bendiga Regalen esa sonrisa Que nada les cuesta ¡Bravo! Tan, 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 tan Muy bien, Reina Les da la bienvenida A Trans Tradition Boutique y Joyería Esta prestigiada boutique Se especializa en moda exclusiva De la India y Pakistán Diseñada con las mejores telas De seda y algodón Órdenes por catálogo En cualquier estilo Y alteraciones están disponibles Vestidos hechos de tela ideal Para el clima del desierto Exclusiva selección de joyería Como piedras preciosas Plata exclusiva de la India Napal y Turquía Lámparas de cristal Candeleros que son pintados a mano Una inmensa selección de accesorios ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México Y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial La Cámara presenta talleres de compras Diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito Esta tarde tengo yo la increíble y hermosa oportunidad de presentarles a No solamente una artista extraordinaria Pero una muy muy buena amiga mía de ya muchos años Sandra Arce Aquí la presento ¿Cómo estás? Entendí que abriste una nueva galería Que invitaste 20 artistas de Sonora Que están presentando sus trabajos Aquí mismo estoy viendo una hermosa pintura que vos has hecho de tu hija, me parece Sí Contanos un poquito de este proyecto, cómo surgió y cómo está Bueno, gracias por invitarme Gracias por venir Este proyecto sale a raíz de la falta de plataformas Y de espacios tanto en Sonora como en Arizona para los artistas sonorenses Nos hemos unido 22 artistas a los cuales yo represento en mi galería Sandra Arce Art Gallery Y ha sido un gran, un gran, ha sido una gran apertura y un gran acogimiento de autoridades como del Consulado Mexicano y como de todos los medios también, sobre todo de nuestra hora con Leti Que fueron puntualísimos para cubrir el evento De los cuales nos sentimos pues muy, muy honrados Claro que sí Y estos artistas, estos 22 artistas son verdaderamente talentos que necesitan y necesitamos, porque me incluyo como artista, a ser conocidos, a crear esta, a renovar esta bicultura que existe entre Sonora y Arizona Y lo cual, tenemos un mes que empezamos y estamos muy, muy orgullosos del éxito que hemos obtenido Que fantástico Sandra, un mes ya están Y donde queda tu galería, donde está ubicada La galería está por la 19, 18 East Prince Road, aquí en Tucson, Arizona, donde los esperamos, es casi al este de Campbell, ahí los esperamos Ah, es una muy buena esquina, todos pasamos para ir al aeropuerto, volver del aeropuerto, de alguna manera pasamos por esa esquina Es un lugar clave Que fantástico Y que proyectos tienes, que tipo de arte se presenta, tienes solamente pinturas o también representas a otro tipo de artista Tenemos arte contemporáneo en máxima calidad por quienes lo representan, quienes lo hacen, quienes lo construyen, quienes hacen esa composición Y los cuales 22 artistas tan profesionales, que al igual ofrecen arte objeto, como bolsas pintadas a mano sobre camba Y también estamos con arte en vidrio, arte en madera, en mezquite con incrustaciones de turquesa Tenemos las Lazy Susan, esas con fluidos de resina Hay mucho que ver, mucho, mucho, los esperamos para que nos visiten y sea de todo su placer y deleite ver todo lo que hacemos en Sonora Muchísimas gracias Sandra por habernos visitado, por traer tu hermoso arte, por contarnos tu historia Y aquí ya nos despedimos de Nuestra Hora con Leti Amigos, llegó el momento de, hermosísimo, porque como estamos celebrando el mes de mayo A Juanes, estuvimos pues promoviéndolo en Facebook y en las redes sociales Así es Juanes, bellísimo porque hiciste una madre feliz con este hermoso, hermoso cambio que le hiciste Sí, el makeover completamente gratis, hola que tal, un saludito ahí en casa, un abrazo, como están disfrutando de la familia Qué bueno, les mandamos un abrazo muy fuerte y bueno pues para decirles que aquí tenemos a la ganadora el día de hoy Porque sí, a través de nuestras redes sociales se estuvieron comunicando, lanzamos la convocatoria para que pudieran inscribirse esas madrecitas que quisieran tener un makeover completamente gratis a través de nuestra Hora con Leti Y bueno, Juan es el artista de verdad, el maquillaje, explícanos un poquito lo que hiciste aquí con Ana Ok, mira, lo que hicimos, bueno, podemos ver por ahí en casita, van a poder ver en este momento el antes para que puedan compararlo Y bueno, pues lo que le hicimos fue un cambio de imagen, un makeover y le hicimos un cambio de cabello porque ella traía su cabello más largo Bueno, lo traía hasta por aquí, lo traía oscuro, lo traía como de este vuelo así bien grandote, bien inflado, muy parejo Pero bueno, mira, la dejamos muy guapa, le hicimos un cambio de color en su cabello, le hicimos un deslavado para aclararle su cabello Le hicimos su corte de cabello, le hicimos su maquillaje y bueno, estos son los resultados Cuando una persona tiene en sus manos el poder de decidir cambiar su imagen porque pues ella había tenido algunos problemitas Por esa razón se había dejado de arreglar Mira, mira, cómo te sientes Ana ahora con este maravilloso cambio que te ves hermosísima Te ves una madre hermosa y muy, muy, muy a la moda, muy a la moda Pues me siento muy bien, gracias a Dios, aquí a mi amigo Juanes por el gran regalo del cambio que lo estaba deseando desde hace un tiempo Y pues es el no tener miedo y aventarse a hacerlo Muy contento A ver, vamos a ver A ver si nos puedes modelar Uy, Marion, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, sí, yo siempre noto en las revistas y en la televisión ese brillito precioso aquí en las mejillas Sí ¿Cómo se logra eso? Que a mí me encantaría también tener así esa luz en la cara A ver, pasa con nosotros, mira, lo que se hace con el maquillaje es darle luminosidad a las zonas altas de la cara Que es en estas partes de aquí, en esto de aquí, en esto de aquí Todo lo que sobresale Lo que sobresale se le da luminosidad con un producto especial que nos hace igual acá nuestra bella Leti No, ya no, por eso pregunto porque a ver si a mí Las hacemos muy guapas, se le da luminosidad, los tonos oscuros van en las zonas profundas Para resaltarlas y en los tonos claros en las zonas altas Y bueno, esta luminosidad también nos ayuda para que nos veamos así como que Claro, no Para ayudarnos, ¿no? Para ayudarnos a que se vea un poquito más refinada nuestras facciones Juanes, muchísimas felicidades por este maravilloso cambio Felicidades a todas las madrecitas que en este momento nos están viendo a través de Azteca Tuxón Ay, gracias a todas las mamás también que se encuentran aquí Felicidades a todas las madrecitas, a mi hermana Lo bueno es que está en cámara dos ahora Carmen, ¿a quién está? A Carmen, a Carmen, felicidades a todas las madrecitas del mundo Felicidades en este maravilloso día Claro que sí, vamos a mandar un saludo muy especialmente a mi mami, a mi esposa Y a todas las madrecitas en este su mes Y bueno, no se olviden de seguirse inscribiendo porque aquí en La Hora con Letty Vamos a seguirle regalando esos makeover gratis a todas las personas que se sigan inscribiendo con nosotros, ¿verdad? Y también fíjate que andamos buscando y ojalá ustedes puedan patrocinar este maravilloso segmento Si tienen un negocio, quieren promover su servicio o producto Este es sensacional, este segmento es paulo Es el adecuado Es el adecuado, es el efectivo Y también le doy las gracias a Juanes por mi maravilloso makeover Gracias, es un placer por hacerlo siempre Y mis pestañas Las pestañas también por acá Que viene sin y nada Oye, ¿qué te parece si antes, hablando de pestañas ¿Qué nos cuenta el chamulita de este día? Porque lo vamos a que uno ¡Delante! ¡Aquí estoy otra vez, Letty! Me va a ritear tu gusto Fíjate que ahora vengo Vengo, Riti, contento Nomás que así la burra me tiró Me tiró la burra Y ahora sí se me hinchó el puño de ajo Fíjate que el otro día Este, le hablé a un taxi ¡Ey, taxi! ¿Cuánto me cobras por llevarme al aeropuerto? Y me dice Pues te cobro 25 dólares ¿Sí? ¿Y a mi ex? Pues igual ¡Ay, pues ya ves! Y no vales nada, mujer ¡No! ¡Fíjate a las madricitas, Letty! ¡Ay, no! ¡Mira la mía ya está en el cielo! ¡También la mía! Y ella me da una bendición, Riti, grande Y por eso nomás me dijo ¡Mijito, cuídate que no te vaya a tirar la burra! Y fue lo primero que mí Bueno, pues para despedir este segmento Ya recuerden que continuamos con más de... ¡Nuestra Hora con Letty! El restaurante Crossroad Es el más visitado en Tucson Sirviendo por más de 75 años Sus tradicionales platillos mexicanos Con un ambiente muy familiar En el restaurante Crossroad Cocinamos con los ingredientes y productos más frescos Y nuestros cortes de carne y mariscos Visítanos, es el lugar único y popular Con sus enchiladas y tacos Y tenemos algo para toda la familia En el restaurante mexicano Crossroad No te vas con el estómago vacío ¡Gracias! ¿Estás listo para desarrollar tu negocio? ¡Nos podemos ayudar! ¡Join the Tucson Hispanic Chamber of Commerce! ¡We represent more than 1,800 businesses In Arizona and Mexico! ¡We have regional offices In Tierra Vista, Douglas and Nogales! The Hispanic Chamber hosts networking events Business education workshops And provides business consulting The Chamber presents procurement workshops Designed to help your company do business With the government and corporations Don't miss this opportunity Visit TucsonHispanicChamber.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!